Hola, espero que estés muy bien, hoy te presento Se filtran las características del nuevo iPhone 12 El modelo sería capaz de compartir fotos y videos a una velocidad de 20 a 30 gpbs A través de redes inalámbricas, así como comunicarse con gafas inteligentes o incluso cascos de realidad virtual Nuevas características sobre el iPhone 12, filtradas por el blog de noticias japonés Mako Takara Sugieren que Apple apostaría por priorizar la rapidez de conexión en su próximo teléfono Así, el modelo sería capaz de intercambiar datos con otros dispositivos a velocidades de al menos de 20 a 30 gbbs por segundo Algo especialmente útil a la hora de compartir contenido multimedia Así, el modelo sería capaz de intercambiar datos con otros dispositivos a velocidades de al menos de 20 a 30 gbbs por segundo Algo especialmente útil a la hora de compartir contenido multimedia Uno de los principales beneficiarios de esta posible mejora sería AirDrop El servicio preinstalado en algunos equipos con sistema operativo iOS y Mac OS Que permite transferir archivos por Wi-Fi y Bluetooth Una conectividad más avanzada podría ser indicio de que la compañía dirigida por Desarrollar conexiones instantáneas entre sus teléfonos y gafas inteligentes O bien Por otra parte, una de las probables características más importantes del iPhone 12 Podría ser la compatibilidad con red móvil 5G Aunque esta posibilidad estaría sujeta a la implementación de dicha tecnología en territorio estadounidense Por último Este año el gigante tecnológico podría lanzar finalmente el Apple Tag Un dispositivo que se adheriría a diversas pertenencias personales Ya sea llaves, una billetera o un teléfono Y permite encontrarlos rastreándolas mediante una señal Un tipo de producto que actualmente es elaborado por la compañía Tile De momento, ninguna de estas posibles novedades está confirmada Mientras tanto, habrá que esperar hasta el próximo 8 de septiembre Y cuando se estima que Apple presente públicamente sus flamantes productos ¿Y tú? ¿Cómo crees que podría ser el nuevo iPhone 11? El video ha sido tu agrado, te invito a darle un buen me gusta, suscribirte a mi canal y compartirlo Nos vemos en el próximo video Muchas gracias